¡Vamos! ¿Qué tal amigos? En Balón Suelto los saludamos y les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto volver a comentar con ustedes la situación actual de cada uno de los equipos de la NFL, así como los pronósticos de cada juego de esta semana 16, que se prevé estará muy interesante. En esta ocasión vamos a comentar acerca de dos encuentros que se jugarán este sábado, los cafés de Cleveland contra los empacadores de Green Bay y los cardenales de Arizona contra los potros de Indianápolis. Antes de iniciar amigos, les invitamos a que se suscriban y nos regalen un like para poder tener el gusto de seguir compartiendo con ustedes nuestros pronósticos. ¡Empezamos! En el duelo entre los empacadores de Green Bay contra los cafés de Cleveland, los empacadores vienen de sacarles el juego a los cuervos de Baltimore en un juego de pésimas decisiones por parte de los cuervos. Un juego muy cerrado y angustiante, sobre todo en los últimos minutos del encuentro, y fue por marcador de 31 a 30, y con ello desplazan a los cuervos al octavo lugar de la lista de posiciones para los playoff, hasta el momento fuera de la fiesta grande. Con este triunfo, los empacadores amarran su boleto a los playoff y se colocan con 11 victorias y 3 derrotas, y en el panorama de los playoff se ponen como el número 1 de la conferencia nacional y aseguran el liderato de su división. Por su parte, los cafés de Cleveland vienen de perder contra los Raiders de Las Vegas, y se colocan con 7 victorias y 7 derrotas. Personalmente me pareció un juego también de malas decisiones, en donde los cafés de Cleveland jugaron extremadamente conservador, ya que prefirieron confiar en su defensiva al no buscar por todos los medios un primero y 10 más, que les daría oxígeno en su lucha por llegar a los playoff. En contraste, prefirieron confiar en su defensiva para dejarles la última ofensiva a los Raiders, quienes avanzaron consumiendo el reloj de juego y con un gol de campo, les ganan y casi dejan fuera a Cleveland, desplazándolos de la posición 9 hasta la posición 12 de la lista de playoff. Los empacadores son la número 11 tanto en ofensiva como en defensiva, y los cafés de Cleveland son la número 19 en ofensiva y la número 3 como defensiva. Viendo los números de cada equipo y las estrategias que han utilizado, creo que los cafés de Cleveland cometieron un error garrafal al permitirse la derrota contra los Raiders, porque en este próximo juego, los empacadores, habiéndose asegurado un lugar en la conferencia, jugarán más suelto que nunca y hasta con jugadas de fantasía, creo. Y me parece que le darán la estocada final a los cafés de Cleveland. Y pronóstico es que ganan los empacadores de Green Bay por 6 puntos. Le paso los micrófonos a mi compañero John para que dé los pronósticos del siguiente partido. Hola amigos, les habla su servidor John y espero estén pasando un excelente día. A continuación, analizaré el siguiente partido entre los Cardinals contra los Colts de Indianapolis. Bien, recordemos lo que le pasó al equipo de los Potros en la semana pasada y es que ellos vienen de ganarle al equipo de los Patriots por un marcador de 27 a 17, en donde fue muy superior la ofensiva de los Colts y eso porque le dieron mucha participación al señor Jonathan Taylor, quien estuvo fenomenal. En ese partido promediano 5.9 yardas por acarreo, también tuvo una anotación. Fue sorprendente como la línea ofensiva de los Colts le daba los espacios necesarios para que él pasara haciéndole mucho daño a la defensiva de los Patriots, quienes carecieron de ofensiva en tres cuartos. Ya al final quisieron regresar al partido pero ya fue muy difícil. Ahora, por parte de los Cardinals vienen de perder en la semana pasada contra el equipo de los Leones de Detroit por un marcador de 30 a 12, en donde las imprecisiones y las malas decisiones fueron la clave para que los Cardinals perdieran ese partido. Cal Murray fue interceptado en una ocasión y es que prácticamente la ofensiva fue tan inconsistente en muchas ocasiones que no pudieron sacar puntos en los primeros dos cuartos, solo una vez llegaron a anotar y eso hasta el cuarto cuarto. Los Leones sorprendieron a todo mundo, jugando muy bien en ambos departamentos. Su quarterback Jared Goff se lució anotando tres veces y acumulando buenos números. La situación para los Cardinals empieza a complicarse, porque como ganó el equipo de los Rams eso significa que ya tienen la misma marca de 10 ganados y 4 perdidos, ambos son de la misma división. Si Arizona pierde un partido más y los Rams ganan, Arizona estaría perdiendo el privilegio de jugar sus partidos en casa en post temporada. Ahora, se enfrentarán a la gran ofensiva que tiene el equipo de los Potros, ya que el corredor Jonathan Taylor está destacando muy bien, haciendo mucho daño a las defensivas rivales. Actualmente los Colts están segundos en su división sur de la conferencia americana con marca de 8 ganados y 6 perdidos. También se encuentran como quintos en su respectiva conferencia. Están peleando seriamente la división con los Titanes. Para los Colts es cuestión de ganar el resto de sus partidos y esperar que los Titanes pierdan los encuentros para así rebasarlos y arrebatarles la división. Mi pronóstico para este partido es que lo ganará el equipo de los Colts por una diferencia de 8 puntos, ya que su ofensiva ha demostrado ser explosiva en las últimas semanas. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el video y bueno si es así dejen su like, suscríbanse, compartan el video con todos sus amigos para que estén informados de todo lo que está pasando ya en las últimas semanas de la NFL. Bueno, sin más, a nombre de mis compañeros nos despedimos amigos, pasen una bonita navidad y felices fiestas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.